Estamos en un 70% y lamentablemente no han acudido al llamado que hacemos a la convocatoria porque los de la Guardia Nacional están convocando con mejores prestaciones económicas y sociales. En el caso de Acapulco se han puesto a disposición de la Comisión de Honor a todos aquellos que no pasaron los controles de seguridad, a todos aquellos que sin más ni más dejan de asistir. Entonces, se está depurando. ¿Quién hable de un cuerpo policíaco pulcro al 100% al menos en este país o en el Estado? Yo no creería porque lamentablemente es un área muy sensible y muy vulnerable.